El Señor te protegerá Hay penas y sufrimientos Más busquemos a Jesús Solo en Él Encontraremos la salvación Descanso para nuestra alma ¿Por qué la vida es así? Llenas de pena y dolor Tanta maldad y destrucción Indiferencia, ¿para qué? Busquemos todos la unidad Para vencer la opresión Gritemos todos a una voz Que Cristo es la salvación ¿Por qué la vida es así? Llenas de pena y dolor Tanta maldad y destrucción Indiferencia, ¿para qué? Busquemos todos la unidad Para vencer la opresión La vida es así Llenas de pena y dolor Hay momentos que en la vida Ya no podemos más Pero el Señor nos da las fuerzas Para seguir Porque Él es nuestro único salvador Y Él nos ayudará en todo momento Aleluya Aleluya ¿Por qué la vida es así? Llenas de pena y dolor Tanta maldad y destrucción Indiferencia, ¿para qué? Indiferencia, ¿para qué? Busquemos todos la unidad Para vencer la opresión Gritemos todos a una voz Que Cristo es la salvación Que la vida es así Llenas de pena y dolor Tanta maldad y destrucción Indiferencia, ¿para qué? Indiferencia, ¿para qué? Busquemos todos la unidad Para vencer la opresión Gritemos todos a una voz Que Cristo es la salvación Busquemos ya al salvador Para vencer toda maldad Que en Cristo está la salvación En este mundo Tenemos aflicciones Tenemos muchos problemas Pero a pesar de todo eso Sigamos trabajando Sigamos adelante Porque nuestro galardón Nos espera Nos espera ¡Aleluya! Busquemos ya al salvador Para vencer Y toda maldad Que en Cristo está La salvación Vamos saltando Vamos saltando Yo me voy Con Jesús Yo me voy Con Jesús En el rapto glorioso Muchas bendiciones Argentina Brasil Perú Chile Y toda Bolivia ¡Pero! México ¡Pero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!